Hoy en Escuela de Familia hablamos de redes sociales, que son, cuantas hay, cuantos tipos y como deberían usarlas nuestros hijos, que control podemos ejercer sobre ellas, bueno pues todo esto vamos a intentar que nos lo conteste nuestro experto, le damos las buenas noches de nuevo a Vicente Pardo Alonso, administrador del aula mentor de Zamora, maestro, especializado, especialista en inglés y que también tiene una amplia experiencia en nuevas tecnologías, muy buenas. Buenas, buenas noches Eva, bien, muy bien. Muy bien, bueno la semana pasada abordábamos ya algo importante que eran esos teléfonos móviles, qué edad es la recomendable, bueno no poníamos límite de edad pero teníamos que poner control eso sí, siempre ir gestionando esas responsabilidades y esos contenidos que van aparejados a esa tecnología. Sí, control, control y mucho diálogo y ir acercándonos a la tecnología o hacer que nuestro hijo, nuestra hija se acerque a la tecnología poco a poco, no de golpe, nunca de golpe y sin control porque entonces es accidente fijo. Y hablábamos de los más pequeños, que estaban los bebés cuando los sometemos a tanta pantalla, tanto dibujo, tanto móvil, bueno pues que también estaba demostrado que están sobre estimulados y esto pues provoca que no duerman, que pidan cada vez más, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, efectivamente vamos a ver, ocurría en la sociedad de Santaño pues los niños, los hijos se criaban y los padres no tenían tiempo de atender casi a los hijos, había que trabajar mucho, estamos hablando de hace pues 100 años o 75 años, había que trabajar mucho y no había tiempo de atender a los hijos y entonces lo que hacíamos era pues nos lo llevábamos al trabajo, si iba la mujer y el hombre iban a acabar la huerta, a labrar el campo, pues llevaban a su hijo y de paso él también ayudaba un poco y la escuela pues estaba ahí muy apartada en lo que se podía. De eso fuimos pasando poco a poco, la sociedad se fue modernizando, fuimos tomando conciencia de que la educación era cada vez más importante y entonces pues fuimos hablando de la estimulación y cada vez estimular más y estimulación temprana y de ahí surgieron hasta programas pues que consistían que nuestros hijos vieran determinados, escucharan determinada música incluso en el feto, música clásica, etcétera, etcétera. Esas cosas pues hay muchas, ¿no? A día de hoy nos hemos pasado ya de rosca incluso y hemos llegado a la sobre estimulación y no me estoy refiriendo a esto último que hablábamos de estimular y que hemos estimulado demasiado sino que con la irrupción de las nuevas tecnologías lo que hemos hecho ha sido pues provocar el vicio de coger y soltar el dispositivo tecnológico cada vez que necesitamos o que queremos pues apagar a nuestro hijo, ¿vale? Yo siempre hablo de apagar a nuestro hijo o a nuestra hija. ¿Qué significa apagar a nuestro hijo o a nuestra hija? Pues simplemente coger y decir pues mira estoy en una situación de ocio en la que quiero charlar con mi amigo o con mi amiga porque es que entre el trabajo, cuidar a los hijos, etcétera, etcétera, no tengo tiempo y mira tengo un ratito de ocio, toma hijo, coge el teléfono, ponte a ver fotos, ponte a navegar por internet, haz lo que quieras pero déjame por favor que necesito hablar con mi amigo porque necesito un rato de ocio porque es lógico, ¿no? Claro, pero si eso lo hago sin control, sin previamente prepararlo, sin tener unas aplicaciones para que mi hijo de tres años pueda verlas o unos dibujos, los dibujos que a mi hijo o a mi hija le gustan o simplemente esa acción la hago continuamente porque se convierte en un hábito y ya no solo es en aquella situación de ocio sino cuando mínimamente necesito, uy, cállate que me duele la cabeza, pum, toma el móvil, entretente un rato, ¿no? Claro, eso va a causar en que cuanto más utilizo esa situación más la va a requerir mi hijo y más me va a pedir que le dé ese dispositivo, eso va a crear una dependencia y al final lo que vamos a tener es una sobreestimulación, una sobreestimulación de mi hijo que está X horas delante de una pantalla y que mi hijo o mi hija necesita también pues tener su tiempo de aburrimiento que decimos hoy en día, los niños cuando son pequeños necesitan aburrirse, ¿para qué? Para fomentar la imaginación, para estimularla, necesitamos estimular eso también, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que tener un pequeño control sobre esas cosas, ¿vale? Bueno, vamos a las redes sociales, ¿qué es una red social? Para aclararnos y bueno, ¿de qué tipo las tenemos ahora mismo? Bueno, pues las redes sociales tal y como estamos hablando en el mundo digital son comunidades en las que hay una serie de usuarios que se juntan mediante una aplicación o mediante una página web y en la que van a compartir una serie de intereses, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchos tipos de redes sociales, hay redes sociales que son páginas web, por ejemplo, o que surgieron como páginas web, como puede ser YouTube, YouTube fue en principio una comunidad para poner vídeos, ¿no? Eso ha evolucionado a una red social, pues ya tiene características de red social, ¿vale? Porque se hacen una serie de comentarios, ya no todos los vídeos que se suben son del mismo tipo de contenido, etcétera, etcétera, porque se le da una puntuación a los vídeos, bueno. Esa, por ejemplo, sería una red social, ¿vale? Que surgió de lo que era simplemente una página web. Otra red social que utilizamos el 90% de nosotros, o el 99% o el 100% es el WhatsApp, ¿eh? Y eso está dentro del móvil, que es de lo que hablábamos la semana pasada, o sea que ahí combinaríamos las dos cuestiones. El WhatsApp es una red social que utilizamos, como decimos, prácticamente todos. No sé si tú conoces a alguien que no tenga WhatsApp. Pues sí, conozco a una persona, pero es difícil, nos tenemos que comunicar con, sí, una persona, exactamente. Una persona. Y nos tenemos que comunicar con su pareja, o sea que al final acaba conectado. Al final es casi como si lo tuviera, ¿no? Sí, sí. Bueno, efectivamente, yo en el Centro de Adultos, entre otras cosas, aparte de gestionar cursos por internet, pues doy cursos presenciales, y doy un curso para enseñar a utilizar el WhatsApp, ¿no? A gente, sobre todo gente mayor, pues que quiera aprender las funcionalidades, ¿no? Para no meter la pata ahí esas cuestiones. Y sí, claro, te sorprendes cuando ves, pues un abuelito, una abuelita, que viene con su WhatsApp, y que le encanta además, porque a todos nos encanta el hecho social, es algo que al ser humano le encanta, ¿no? Entonces, lógicamente, por eso todo este tipo, lo que son las redes sociales en internet, pues triunfan. Triunfan, ¿vale? Hablando de lo que nos ocupa, que serían los adolescentes, los niños, ¿vale? Sobre todo en la adolescencia, a los adolescentes, la red social que les encanta en los últimos años es Snapchat. ¿Vale? Hay una red social que se llama Snapchat, que es como un WhatsApp, ¿vale? Tiene más o menos las mismas características con algunas funcionalidades añadidas, que están enfocadas hacia ese tipo de público. Pero luego podríamos hablar de muchísimas redes sociales. Sí, tenemos muchísimas otras, Facebook entre ellas, que también son las más utilizadas. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como usuarios, pero también los deberes, porque siempre hay una contrapartida a los derechos, ya lo sabemos, y cuál es la edad mínima legal para utilizar, si la hay, redes sociales? Sí, la hay, la hay, efectivamente que la hay. Tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros nos instalamos una aplicación en el móvil o nosotros nos damos de alta en un servicio web, por ejemplo, nos creamos una cuenta de correo electrónico en Google o una cuenta en Facebook, que es una red social, estamos firmando un contrato. Y para firmar un contrato hay una edad legal mínima, ¿vale? Esa edad son los 14 años. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la legislación y en cuál es la edad en la que un adolescente deja de ser adolescente legalmente hablando y pasa a ser un adulto. Eso sabemos todos que son los 18 años, ¿no? Pero también existe una edad en la cual hay una frontera entre la infancia y la adolescencia. El momento ese en el que uno deja de ser un niño irresponsable totalmente, es decir, yo voy por la calle, le tiro con una piedra a un coche, lo rayo, y, ¡ay, soy un niño, soy irresponsable, no! Mi padre y mi madre son los responsables de lo que yo hago. Y ese otro momento en el que ya, oye, ya legalmente ya empiezas a tener una responsabilidad. Esos son los 14 años. Y esa es la edad en la que está marcada la frontera para que cualquier usuario se dé de alta en una red social. En España, ¿vale? Porque si nos ponemos en otros países, pues podríamos estar oscilando los 13, 13-14, ¿vale? Pero en todos los países son 13-14 años. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues todos nos podemos imaginar cuál es el problema. Internet, en un principio, es una cuestión anónima. En un principio, ¿vale? Nada es anónimo en Internet, porque todo queda a un rastro. Pero cuando alguien detrás de un ordenador se da de alta en un servicio, pues obviamente ahí no hay una persona que controle. Bueno, déjame tu DNI que voy a comprobar tu edad. No. Simplemente el usuario es el que voluntariamente dice qué edad tiene. Entonces, claro, con poner que es mayor de 14 años, ya se dio de alta en Facebook. Te voy a contar una anécdota, Eva, que ocurrió cuando estuve trabajando en estas cuestiones por los coles. Pues cuando empezamos a trabajar en el año 2010, ya había algún problemilla, ¿vale? Ya teníamos que empezar a preocuparnos de la competencia digital, de enseñar el uso de las redes sociales, de introducir la didáctica de estas cuestiones, porque ya había algún problemilla, que lógicamente lo sigue habiendo, ¿vale? ¿Qué pasó en este caso? Pues en un colegio de Zamora, pues un alumno de un curso alto, pues cogió y se hizo, pues tuvo un conflicto con un compañero, ¿no? Tenía un conflicto con un compañero y cogió y en su casa, pues dijo, venga, pues ahora este compañero se va a enterar, porque voy a entrar en Twenty, había una red social que ya no existe, que se llamaba Twenty. Y entró allí y se dio de alta, pero no como él, sino que se dio de alta como su compañero. Y entonces, pues empezó a hacer una serie de cosas, pues que no habría hecho nadie, ¿no? ¿Vale? Empezó, pues, yo qué sé, no me acuerdo exactamente, pero nos podemos imaginar, pues que a lo mejor insultó a alguien o tal. Y, claro, todo poniéndose en contacto con todos los amigos del grupo. Claro, aquello enseguida empezó a saltar, ah, que mira, que fulanito al día siguiente en el colegio, no sé qué, pero que has hecho tal. Los profes se enteraron, lógicamente, entonces tuvieron que intervenir, como es lógico, y simplemente lo que había pasado era eso, pues una regañina entre dos alumnos. Como aquel alumno no estaba educado en cómo debía utilizar los medios, pues creyó que aquello no pasaba nada y que lo podía hacer y que no pasaba nada. Y, además, iba a quedar totalmente anónimo e impune, porque ¿quién se iba a enterar que había sido él el que se había dado de alta, pero con el nombre del otro? Al final todo se supo, obviamente. Los adolescentes, a partir de 14 años, y antes por lo que sabemos, porque evidentemente no se nos certifica la edad con el DNI, pueden cometer delitos. Estamos hablando, pues en este caso, que espero que no haya llegado muy a mayores, pero esto puede ser el inicio de un delito que puede estar penado, puede estar castigado. Sí, a ver, lo vemos en los medios. O sea, como padres nos debemos de preocupar de que nuestros hijos adquieran las herramientas para manejar todas estas aplicaciones, el uso correcto de las redes sociales, etc. Los profesores o los maestros en el colegio debemos de acercarnos a estas cuestiones, a estos usos y enseñarlas, y los padres deben de preocuparse desde el principio en casa del uso que hacen sus hijos de las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque, como tú estás diciendo, un delito es un delito en el mundo analógico y en el mundo digital. Lo vemos en las noticias, a día de hoy, pues salen las noticias que si un usuario de Twitter puso un tuit calumnioso contra una persona, esa persona lo denunció y aquello tuvo unas consecuencias legales, ¿no? ¿Vale? Ha habido incluso sentencias de penas de cárcel, ¿vale? No queremos llegar a eso ni mucho menos, ¿vale? Ni en situaciones normales va a pasar nada de eso. Pero, para no llevarnos disgustos y que un día tengamos un disgusto con el comportamiento de nuestro hijo o nuestra hija, lo que debemos hacer es educarlos, pues como los educamos en la vida analógica, pues los educaremos en la vida digital. Hay que hacerles ver cuáles son las posibles consecuencias que tienen todas las acciones que podemos hacer también en las redes sociales, en este caso. Y una de las más importantes es, una vez que nosotros, que este chico de 13-14 años tiene un perfil en una red social o utiliza una red social, ¿qué datos son los que debe o no debe mostrar? ¿Cuál es ese aprendizaje que hay que hacer y que tener muy claro para evitarnos ya de primera, pues evitarnos estas suplantaciones de identidad, intentarlo, y también para preservar una intimidad que es muy importante? Efectivamente. Pues esos son los datos personales, obviamente. Vamos a ver, aquí llega el momento de decir ¿qué vamos a considerar datos personales y qué no vamos a considerar? Bueno, el sentido común nos lo va a dejar bastante claro en un principio. Pues mi nombre y mi apellido son mis datos personales, mi fecha de nacimiento, mi sexo, mi imagen, que va a dar pistas sobre todo eso también. La imagen es un dato personal de cualquier persona y eso es algo que a mucha gente le choca. ¿Las imágenes son datos personales? Sí. O sea, yo no puedo coger la imagen de cualquier persona, hacerle una foto y coger y subirla a las redes sociales. Así. No. Eso se hace, pero no se debería de hacer. Porque es el dato personal de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a subir la foto de mi amigo Pepito, pues lo que debo hacer es oye, mira Pepito, que voy a subir esta foto en la que estás tú. ¿Te molesta? ¿No te molesta? Oye, tal. Hombre, siempre teniendo en cuenta pues que, claro, si además Pepito aparece en una situación un poco incómoda para él, pues obviamente hay que educar a nuestros hijos en que eso no lo deben de mostrar. ¿Vale? No lo deben de utilizar en su red social. Si es una foto normal, pues bueno, tampoco va más allá. ¿Vale? Pero eso sería lo más importante, gestionar correctamente los datos personales. Y luego, pues dejarse llevar por el sentido común. A nadie se le ocurre irse de vacaciones y coger y empezar en el Facebook a decir estoy en tal sitio, estoy de vacaciones, hasta tal fecha. La policía obviamente nos dice no, no se te ocurra hacer eso porque los ladrones hoy en día miran las redes sociales y si saben que tú te has ido de vacaciones saben que tu casa está vacía y entonces es objetivo número uno. No se nos ocurre, dices Vicente, decirlo, pero vamos, que colgamos fotos y que se sabe perfectamente que no estamos donde residimos. Así que, más o menos, es lo mismo. Bueno, yo creo que hay gente cada día que tiene más picardía. Y ya coge y dice sí, cuelgo la foto pero la cuelgo cuando yo estoy en casa. Exactamente, ese es el truco, ese es el truco. Pero bueno, hay que tenerlo muy presente. ¿Qué datos preservaríamos para los pequeños que tenemos en casa? ¿Qué les diríamos? Que pongan su nombre y qué más. Mira, primero, un menor de 14 años si está presente en una red social tiene que ser siempre con consentimiento de su padre y de su madre porque van a ser los responsables últimos. si yo tengo a mi hijo con un perfil en la red social incluso a veces nos ha tocado en centros educativos en los que hemos trabajado con redes sociales educativas nos ha tocado pedir permiso a los padres para que sus hijos tuvieran ese perfil en la red social. ¿De acuerdo? Y claro, nosotros siempre advertimos a los padres pues mira, a partir de aquí como necesitamos educar y tú necesitas educar a tu hijo también pues nos tenemos que hacer responsables todos yo como maestro de tu hijo y tú como padre y entonces pues de vez en cuando preocuparnos a lo mejor de vez en cuando entrar saber el usuario y la contraseña eso es muy importante incluso ya cuando sea más mayor mínimo mínimo tendré que ser amigo suyo en la red social para ver qué es lo que pasa y fundamental diálogo tiene que haber diálogo o sea es como cuando yo voy a buscar a mi hijo al colegio y qué es lo primero que hago qué tal hoy en el cole qué habéis hecho tienes deberes no tienes deberes qué tal con tus amigos has jugado en el patio pues lo mismo con la red social en qué red social tienes perfil ah sí esa y cómo en qué consiste porque no la conozco y si no la conozco me tendré que informar sobre ella porque bueno al fin y al cabo pues ser padre o ser madre es otro trabajo más efectivamente y da trabajo sí 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 ¿cómo es esta la forma de controlar no me gusta esta palabra pero es cierto que hay que mantener un control evidentemente pero en las redes sociales que manejan los hijos hay que hacerlo de esta forma diálogo saber por lo menos las contraseñas por si se da una circunstancia de control podría haber varias podría haber varias claro pero todo depende del grado de confianza y de comunicación lo ideal es que haya confianza y comunicación pero hay veces yo que sé pues podemos hablar de la adolescencia ¿no? es un momento muy tenso las relaciones entre los padres y los hijos se tensan mucho y eso de la intimidad pues es algo que un adolescente valora muchísimo ¿no? todos valoramos la intimidad pero un adolescente como que más porque tiene un momento ahí de revolución hormonal en el cual pues pasan cosas y no quiere que su padre o su madre se entere entonces ¿podemos considerar que podríamos utilizar algún tipo de aplicación de control? las hay ¿vale? las hay hay aplicaciones de control hay muchas si realizamos cualquier búsqueda en Google y tenemos criterio y luego nos fiamos de la fuente que es de tipo educativo etcétera etcétera porque siempre pues el componente educativo no está de más pues podemos hablar de custodio por ejemplo custodio es una aplicación para poner en el móvil ¿eh? que nos permite tener un control sobre ese móvil ¿vale? claro esto todo de manera negociada y con conocimiento de nuestro hijo o nuestra hija sería el caso al que yo me llegaría a atrever a poner si es sin que nuestro hijo lo sepa yo no sería partidario ¿vale? no digo que no se dé y que no se haga pero yo no sería partidario y claro y aquí diríamos pues que nuestro hijo tiene el derecho a la intimidad pero que es un derecho fundamental pero que nosotros también tenemos deber de custodia y de cuidar de nuestros hijos y que sabemos que puede haber situaciones de peligro ¿vale? eso habría que valorarlo ¿de acuerdo? ha habido sentencias incluso del Tribunal Supremo en el cual pues valoraba que ante una denuncia de una invasión de la intimidad del hijo pues el Tribunal Supremo también decía bueno es que no hay derecho absoluto y el derecho del padre también es el derecho de la responsabilidad sobre su hijo entonces dependiendo del caso Vicente hemos llegado al final creo que nos hemos hecho una idea bastante aproximada de cuáles son los pasos que tenemos que seguir y sobre todo eso diálogo intentar tener la máxima confianza para que no haya que llegar a esos extremos pero también eso siempre con ese grado de control de guía ¿no? como en casi todo también en las redes sociales lo más importante repetimos Vicente muchas gracias por venir muchas gracias a ti Eva que nos veremos seguro que próximamente y a seguir pues eso educando en redes sociales también y en nuevas tecnologías encantado y muchas gracias muy bien